Bienvenidos una vez más a Agenda 24-7, el espacio donde la gobernadora del Valle del Cauca, doctora Dilian Francisca Toro, comparte con todos nosotros las noticias positivas generadas en pro del desarrollo y el bienestar de todos los vallecaucanos. Agenda 24-7 Gobernadora, bienvenida una vez más a Agenda 24-7. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes. Yo como vallecaucano me expongo muy contento cuando me cuentan que el Valle del Cauca volvió a ser categoría especial. Esta es una noticia estupenda, pero lo que más contento me tiene es la cifra, por debajo del 47%. ¿Esto cómo se gestó, gobernadora, y cuáles son los beneficios para nuestra región? Bueno, lo más importante de estar en categoría especial es primero que hemos querido recuperar el liderazgo del Valle del Cauca y estar al mismo nivel de los departamentos más importantes del país. La segunda cosa importante es que el año pasado logramos demostrar que aumentamos los ingresos, disminuimos los gastos y eso nos dio ese indicador que usted está diciendo, 46.8, que la Contraloría General de la República no lo certificó y eso nos da la posibilidad de subir de categoría. Con esos recursos que no nos gastamos en funcionamiento, sino que no los vamos a gastar en inversión social. Eso quiere decir que podamos lograr que los vallecaucanos tengan más inversión social y eso les va a dar la posibilidad de generar los ingresos que se necesitan para poder tener esa calidad de vida que todos buscamos. A pesar de la difícil situación que atraviesa el país en materia económica, nosotros hemos tenido signos de recuperación. Eso también es un agradecimiento especial al empresariado Vallecaucano que le aporta mucho a esta región porque los ingresos del departamento pues básicamente dependen del consumo. Y si el sector económico del Valle del Cauca se va recuperando, la economía y el departamento se van recuperando. Cuando se presenta un caso de agresión hacia una mujer, esto toca las fibras más sensibles de cualquier ser humano. Todos nos ponemos muy tristes, pero se resulta que existe una ruta de atención para reaccionar inmediatamente frente a un caso de estos. Usted es la gobernadora del Valle del Cauca y es mujer. Me parece crucial que sea usted quien nos ponga al tanto de esta ruta de atención. El primer lugar que tienen que ir es a la fiscalía. Muchas mujeres acuden a la comisaría de familia, pero si acuden a la comisaría de familia, luego tienen que ir a la fiscalía para denunciar. Cuando ya se denuncia, la fiscalía es que toma el papel y dice usted el riesgo que tiene la mujer o usted se queda en su casa y su esposo se tiene que ir de la casa o saca a la mujer si tiene un peligro inminente de muerte, pues la saca y lo lleva a unos centros de protección que son para las mujeres porque el Estado los da esos centros de protección. Entonces, esa es como la ruta que debe seguir la mujer que es violentada. No les debe dar miedo a denunciar. Hay una línea, la línea, el número es 155. Hay que denunciar, hay que ir a que... Porque si usted no denuncia, eso se sigue repitiendo hasta que al final llega un feminicidio. Pero además de eso, estamos haciendo acciones preventivas. Por ejemplo, diciéndole a los niños y dándole ese valor tan importante es el de no violentar a las mujeres, el de respetar y respetarse a ambos. Tanto los hombres como las mujeres. Y estamos trabajando con los niños en las escuelas deportivas y culturales para la paz para eso. Pero también estamos haciendo una campaña que se llama HeForShe, que es Ellos por Ellas. Y eso es muy importante para que respetemos los hombres a las mujeres. Gobernadora, siguiendo con esta ruta, estas reuniones tan importantes que usted ha tenido con altos mandatarios, me enteré que se reunió con el embajador de Francia y hablaron mucho acerca del tren de cercanías. ¿Qué pasó allí? Estuvimos hablando de cómo ellos van a donar un millón de euros para poder hacer el diseño o el prediseño de factibilidad del tren de cercanías. Eso es muy importante para nosotros porque es un tren que va desde Palmira hasta Jumbo, pasa por Cali, va a estar en Cali y va hasta Jamundí. Una de las cosas que más nos preocupan es la movilidad de Cali y en esa movilidad de Cali podemos tener el mío, pero también necesitamos un transporte multimodal, que haya también un tren o que haya también la bicicleta, o sea, que haya muchas formas de transporte para que se mejore la calidad de vida y la movilidad se mejore. Entonces nos dieron ese millón de euros, nosotros vamos a aportar otros recursos para que podamos tener el próximo año un estudio de pre-factibilidad que nos va a dar la posibilidad en un futuro de tener ese tren de cercanías. Estuvimos hablando con la señora gobernadora para ver cómo traer más empresas aquí, cómo desarrollar más proyectos culturales franceses en el valle. Bueno, gobernadora, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros todas esas noticias positivas generadas desde la gobernación. Muchas gracias. Y a todos ustedes no olviden que los esperamos el próximo domingo a las 1 y 30 y a las 9 de la noche aquí en Agenda 24-7. Hasta entonces. Gracias.